Bienvenidos a un nuevo video de Guayalo Arte y Plantas. Hoy quiero que me acompañen a pintar este hermoso pesebre mini. Es bastante pequeño y sé que va a quedar muy hermoso. Para iniciar vamos a aplicar los colores metalizados en los vestidos de cada uno. Los colores los eliges tú. Yo estoy aplicando dos manos dejando secar muy bien. Quiero usar colores muy vivos para que el pesebre resalte muy bien. ¿Tú quieres iniciar a pintar Navidad desde ya? Cuéntanos si te gustaría ver más videos navideños de nosotros. Luego de aplicar los colores metalizados en los vestidos y mantas, procedemos a hacer una brocha seca blanca por todos los vestidos y mantas. Una brocha seca muy pulida, exactamente así como lo estoy haciendo. En este caso lo hago con un pincel pequeño porque el tamaño del pesebre es mini. Cuéntanos en qué lugar usarías este mini pesebre. También le hago brocha seca blanca al burro, vaca y oveja. Para el burro aplique una base gris plomo, la vaca una base café y oveja una base vainilla. A cada personaje le pinto de color dorado sus accesorios que tiene en la cabeza y vestido. Para luego aplicar el glitter, este es el pegamento para aplicar el papel foil. Se tiene que dejar secar muy bien. Para luego aplicar el papel foil dorado de esta manera. Esto nos ayuda a darle mucha vida a nuestras piezas. Este pesebre trae un propia casita, entonces voy a pintarla muy exclusiva. Voy a aplicar una base azul oscuro en la parte de adentro, para hacer una tonalidad de noche. Así que aplico dos manos de este azul oscuro y dejo secar muy bien. Luego doy brocha seca de un azul más suave, en este caso estoy usando el turquesa suave. Hago la brocha seca por donde aplique el azul oscuro. Para el techo aplicó base marrón oscuro, dejó secar muy bien y luego doy brocha seca de un café más claro, en este caso marrón coco y luego por partes doy brocha seca marrón coco mezclado con un poco de blanco. Esto nos ayuda a darle mucha más luz a la casita de este grandioso pesebre mini. Y aplicó nieve por partes de la casita para que se vea más navideña. Y así es como quedó nuestro pesebre mini, ideal para decorar un especio muy reducido, es hermoso y muy pulido, recuerden que vendemos todas las cerámicas pintadas. ¿Te gustaría ver más navidad? Deja tu comentario. Hasta un próximo video. ¡Gracias!